Qué interesante aparte, qué interesante el punto de vista y la postura también y de esto, bueno, vamos a hablar con nuestra invitada. Sabrina Kacheroff Gutiérrez, estás en Barcelona, pero vos vas y venís a Andorra. Hola Sabrina, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días chicos, efectivamente, ahora estoy en Barcelona, pero llevo tiempo yendo y viniendo, por circunstancias diferentes a los youtubers, lamentablemente. Pero sí, voy y vuelvo. Sí, lo tuyo, ¿en qué consiste Sabrina? Y también vos tenés gimnasios en Barcelona, ¿no? Bueno, yo tengo un gimnasio, es un wellness club, es un concepto un poco más amplio que un gimnasio porque tengo también spa y hay cabina de masajes, pero bueno, desde hace un año el negocio va cada vez a peor y lo que es a nivel de facturación ha descendido una barbaridad, entre un 70 y un 80%. ¿Nos explicás para entender por qué esta polémica de, está focalizada en los youtubers, pero como bien decía el youtuber, tiene que ver con cualquier persona que trabaja? ¿Por qué tanta gente se está yendo a Andorra a residir? ¿Cuáles son los beneficios impositivos? Bueno, yo estuve en Andorra justamente, por un lado por el tema de montaña, que ustedes saben que me gusta mucho y no es que me dedique profesionalmente a eso, pero soy entrenadora personal y fui a ver un asesor fiscal y justamente hablé de la posibilidad de abrir una empresa, un estudio de entrenamiento y claro, si vos vas a un sitio, a un país como Andorra, que sí, que es pequeño, ¿no? que tiene entre 60.000 y 70.000 habitantes y te dicen que el IVA que vas a pagar es de un 4,5 contra un 21% de España más el impuesto a las riquezas que hay en España, más el impuesto a sociedades y todos los tipos marginales son muy altos en España algunas personas hablan incluso de un sistema fiscal abusivo y en Andorra es muy bajo entonces son 4,5 de IVA luego el IRPF también es muy bajito entonces realmente haces números y si sos una persona emprendedora que encima sos autónomo, que querés crecer que querés tu propio negocio, tu propio proyecto pues obviamente te abren las puertas, estás bienvenido en España uno siente un poco como que lo están rechazando como que realmente lo que hacen es frenar tu crecimiento y no quieren que emprendas Bueno, uno de los planteos de estos chicos, de los youtubers era ese, ¿no? que uno con un desarrollador, con una computadora con un celular, con conexión a internet uno puede desarrollar incluso su trabajo desde cualquier parte del mundo y que va a buscar su conveniencia en cuanto a lo laboral en tu caso, Sabrina, haciéndolo en comparativo a esto, ¿no? vos podés dar clase por internet, por ejemplo desde Andorra, podés seguir realizando tus tareas que tenés en España desde Andorra con esta posibilidad también de tributar en ambos lados o de correr tu trabajo hacia otro lugar Efectivamente, yo me he tenido que reinventar como un montón de profesionales más y al final mi trabajo se ha deslocalizado esto quiere decir que yo lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo mismo he estado en Andorra online en entrenamiento personal ya sea a personas o en grupo y es algo que se va a potenciar yo estoy ahora montando mi página web justamente para generar eso y entonces, claro, si lo puedes hacer aquí como allá, evidentemente te vas a mover al sitio donde te ahorque menos no se trata nada más de que a través de los impuestos pues vos aportas para la sanidad pública para la educación eso está fantástico, está genial si vos lo hubieras reflejado está fantástico de hecho aquí en Barcelona, en España lo que tiene que ver con la sanidad es es top pero luego ves irregularidades que las vemos en todos lados yo a veces digo que España es un poquito tercermundista y tiene a veces un pensamiento un poco sudamericano todo el tema del populismo de las subvenciones los partidos políticos continuamente se están aumentando las subvenciones se están aumentando el apoyo que tienen al fin y al cabo pues somos nosotros los que los estamos subvencionando y uno se llega a sentir realmente muy explotado vos estás como enojada te invito a dar tu opinión teniendo la autoridad de ser alguien que vive y que pague impuestos allá con esto ¿lo sentís abusivo el cobro de impuestos en España? yo creo que el sistema es abusivo creo que los impuestos son necesarios tanto los directos como los indirectos a través de las multas y las sanciones también para recaudar y para hacer pues un bien común al fin y al cabo se trata ya no de solidaridad que en algunos programas hablan de ser solidario sino que bueno vivimos en sociedad y si todo eso se aporta al bien común me parece fantástico y que el que tenga más dé más también incluso todos deberíamos tener el mismo porcentaje de retención sin importar si ganamos mucho o poco al fin y al cabo es en proporción lo que pasa es que yo como autónoma por ejemplo tengo una cuota de casi 400 euros al mes y tengo muchos compañeros mucha gente que son artistas bailarines o profes de yoga que gente que tiene la intención de emprender que además que es gente que da salud y se encuentra con esta tesitura con este obstáculo que vos decís que tengo que pagar 400 por mes para ser autónomo cuando en Finlandia en Francia es cero entonces realmente no te ayudan a que vos emprendas yo como empresaria además tengo mi gimnasio y pago unos 300 euros al año de recogida de residuos ¿qué residuos puedo tener yo en un gimnasio? dos papeles una botellita de proteína y a eso sumar el IVA y sumar el IRPF y el impuesto de sociedades claro yo ahora próximamente voy a cerrar mi empresa porque es que aquí no encuentro modo además después de todo esto que ha pasado y que está pasando no vamos a hablar del COVID porque ya es el tren y es agotado pero realmente esto nos ha decapitado entonces necesitamos realmente que haya un cambio en ese aspecto a nivel fiscal ¿ya es una decisión tomada el cierre de tu empresa en España? sí yo creo que no más del mes de septiembre sí también fueron 11 años y ya es un es un proyecto que ya tuvo su recorrido y bueno soy muy camaleónica e intento verlo desde el punto de vista de que me tengo que readaptar quizás es momento de irse pues o Andorra también son temporadas nada dura para siempre la vida son momentos son etapas son estancias igual termino siendo Estados Unidos yo tengo la nacionalidad española a ver que se puede coser hay que hacer contactos tengo amigos por todos lados así que es cuestión de estar mismo Argentina no es el mejor lugar pero sí que están mis raíces y mis amores están allá toda mi familia te hago la última por mi parte Sabrina y que tiene Andorra porque fue el disparador de esta charla que tiene Andorra como país más allá del tema impuestos que tiene Andorra seductora bueno para mí en concreto alta montaña todos los que somos deportistas ahí flipamos lo que sí es cierto que también tienen sus contras para la gente que no lo es o sea alguien que no sube cima alguien que no sube a un pico te quedas ahí abajo en el valle puede ser muy agobiante está siempre a mil metros porque Andorra la Bella que es la capital está a mil lo que también tiene bueno a nivel nada más sino a nivel de gastos tengo entendido que hay muchas parroquias que no pagas agua el consumo es cero la electricidad creo que es la más baja de toda Europa conseguís todo tipo de alimentos la gente está muy open mind porque están acostumbrados a recibir turismo pero igualmente el andorrano es duro o sea que te tenés que saber ganártelos y entrar en esa comunidad claro tenés que saber relacionarte pero a mí sobre todas las cosas me da hambre hasta ahora ¿sabes? Sabrina entonces yo sé que vos sos una muy buena anfitriona pero no venga con cosas fitness querida ¿eh? o sí no eso no es eso no tiene nada de fitness para nada hoy es mi cheat day mi cheat day no cheat me lo voy a comer mal todo el día este croissant es del mejor pastelero de Cataluña del 2019 ¿ah sí? rellenito de crema de avellanas así que en un ratito sí pará podés tomarlo de nuevo con tu mano y mirá necesitamos que lo alejes un poquito de la cámara para verlo bien y tener el tamaño a escala real eso es enorme es gigante es medio kilo es gigante esto como te lo tiro en la cabeza y te maté comen cuatro querida con eso y encima estás con la camiseta argentina vos que es que está en su mejor momento Sabrina Cacheroff eso no se ve está en su mejor momento ¿tiene pareja Sabrina Cacheroff Gutiérrez está en pareja? a ver Héctor otra vez ah bueno pero pensamos que había conseguido ahora el público se renueva y te podés haber separado o te podés haber puesto de novia no sé cambia la vida pasaron dos meses claro mirá así como voy y vuelvo de Andorra yo me junto y me separo mientras vaya todo bien todo bien pero ahora mismo estoy muy a gusto sola me vine de Argentina por amor y quién lo dice me insistís tanto que igual me vuelvo a Argentina por lo mismo ay 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 tira el corazón para acá y el estómago a mí para allá pero bueno es así la vida ¿no? después de ver esa croissant escúchame vos venís para acá amor y comida y después vamos nosotros para allá Sabrina a visitarte ¿cómo te siguen en Instagram? ¿cómo te encuentran? mirá me vas a matar me olvidé de apuntarlo es que es que Héctor organiza muy bien las entrevistas y me dijo apuntatele una hoja no me lo he apuntado a la gente que me viera a seguir Sabrina un desastre Sabri Cacheroff Cacheroff Entrenadora Cacheroff con K de Kilo mirá el apellido lo estamos viendo en pantalla porque está en el Zócalo Sabri Cacheroff Entrenadora te siguen ahí en Instagram sí exacto bueno hay que poner Sabri guión bajo Cacheroff guión bajo Entrenadora ah perfecto bueno ahí lo tenemos la gente que te quiera seguir seguir tus rutinas fitness verte en Andorra verte comiendo ese croissant a esta hora también y en la montaña también tiene unas fotos en la montaña esta chica que la envidiamos olvidate Sabrina te mandamos un beso grande que disfrutes bien tu viernes gracias por levantarte temprano un gusto un abrazo para ustedes y buen fin de semana besos grandes bueno Sabrina Cacheroff en Barcelona me quedará bien si la de ver a Argentina conociendo mucho a Andorra ¿cómo? la camiseta argentina me quedará tan linda como ella y esta chica es es muy fitness es muy fitness y además medio musculosa era medio musculosa no tiene un lomazo tiene un lomo tremendo 3 de la mañana 39 minutos estamos en vivo y ahora un compacto de Euronews ¡Gracias! ¡Gracias!